Ignora el municipio la petición de conformar el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. La petición se hizo por escrito desde noviembre del año pasado, entregándose a todo el cuerpo edilicio, entre ellos a la alcaldesa Mirta Villalobazo Maya. Sin embargo, no se ha tenido eco, dijo Juan de Dios Lomelín Madrigal, asesor de ocho ejidos del municipio, entre ellos Higuera Blanca, San Juan de Abajo y la Cruz de Guanacáxtle, entre otros. Ello revela importancia porque actualmente se encuentra en proceso de la conurbación con Puerto Vallarta, dijo Lomelín. Además, entregó al gobierno estatal a la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN, la elaboración del Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico y el Plan de Ordenamiento Territorial. Habla Juan de Dios Lomelín, asesor jurídico de ocho ejidos de Valle de Banderas. Se le otorgó al Universidad Autónoma de Nayarit la elaboración del Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico y el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial. Entonces, para ambas cosas, aunque es competencia federal, pero todos se deben de tomar el acuerdo, las aprobaciones en el cabildo, como lo establece la ley correspondiente de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Juan de Dios Lomelín señaló que al no existir un Plan de Ordenamiento Territorial, lo que ha originado es que se construya donde no se debe de construir. Además, mencionó, los secretarios no han sido tomados en cuenta al no invitarlos a las reuniones. Para dar a conocer en qué consisten ambos planes, el ecológico y el territorial. Y después, si ellos no participan y no hacen valer sus derechos y su opinión respecto a determinar algunas áreas para el crecimiento urbano, con vivienda, equipamientos, posteriormente ya no podrán hacerlo. Porque la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, en la particular del Estado, dice que los que de estos se deriven, como son los planes municipales o programas municipales de desarrollo urbano, tendrán que ser acordes con el estatal y entonces ya después no podrían hacer ningún cambio. ¿Pero si no los invitan? Bueno, por eso ya yo he estado con ellos y ya es la invitación, pero deben de hacerlo. Ahí es decir, bueno, ¿por qué no los invitan? Yo no soy el Instituto Estatal de Planeación, ni soy el Instituto Municipal de Planeación, ni soy la Dirección de Desarrollo Urbano, ni la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Habría que preguntarles, yo les dije en esa reunión que estuvimos aquí, que de dos ejidos ninguno había sido notificado de la reunión que se celebró en la Universidad de la Costa. Finalmente, y en caso de que no se les invitara, quedaría el recurso de amparo, por lo que ello terminaría sin funcionar, dijo Juan de Diolomeli. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.